Cuando estaba todavía en el colegio y eso tenía mucho, o sea, tienes que pensar que en aquella época teníamos los ordenadores personales que teníamos eran el ZX Spectrum, este tipo de cosas, entonces yo tenía mucho interés por saber cómo funcionaban esas máquinas y conocer un poco más en detalle cuáles eran los mecanismos, los principios físicos que soportaban esa computación, que las máquinas hicieran esas virguerías. A pesar de que alguna gente pueda pensar que ya está todo inventado, tenemos ordenadores muy potentes, con esto lo tenemos todo resuelto, surgen problemas nuevos y nuestra misión es darle respuesta a esos problemas. Es un proyecto que tiene dos aspectos, un aspecto de investigación, que es un proyecto en el que se trata de investigar en determinadas líneas en un problema que es multidisciplinar, de manera que habrá grupos que trabajen en diferentes niveles, a nivel de sensor, circuitos, sistemas, redes, aplicaciones, etcétera, pero en paralelo hay un programa de entrenamiento. Habrá nueve personas que van a hacer su doctorado en alguno de los grupos que están en la red. Hombre, me agrada mucho que toda esta gente que ha confiado en que yo coordinara este trabajo y esta propuesta, pues bueno, estoy muy contenta porque nos ha salido, entonces me satisface mucho. Estábamos esperando una oportunidad como esta y lo hemos conseguido.